Quiero colgar de una noche junto con tus alas algún cascabel Para que suenen estrellas cuando en cada luna vos las quieras ver Un disco sobre la cama que alguna mañana te haga despertar Una barrera que cruce de una risa a otra no importa el lugar Sos la ilusión, la más bella, mi pequeña princesa, labios de atardecer Sos el columpio que mece todos los misterios que yo quiero ver Siempre que pienso en soñarte aparecen campos de nubes y miel Para que corras en ellos sin que importe el tiempo ni importe el porqué Por cada día mi eterna, mi magia, mi vida, mi todo, mi ser Sos esa marca indeleble, esa luz hermosa que quiero tener Sos la ilusión, la más bella, mi pequeña princesa, labios de atardecer Sos el columpio que mece todos los misterios que yo quiero ver Si yo pudiera mostrarte alguna laguna que inunde de amor Navegaría en tu alma siempre y para siempre que sea con vos La realidad es tan dulce cuando se disfruta mirando los dos Porque es hermoso el sueños que provoca el tiempo en el corazón Sos la ilusión, la más bella, mi pequeña princesa, labios de atardecer Sos el columpio que mece todos los misterios que yo quiero ver Sos la ilusión, la más bella, mi pequeña princesa, labios de atardecer Sos el columpio que mece todos los misterios que yo quiero ver Sos la ilusión, la más bella, mi pequeña princesa, labios de atardecer